Este es el plato que faremos hoy, es formato de patata repiena con quinoa. Para preparar esta receta debemos schiacciar las patatas, agregamos un poco de oliva, sale, pepe nero, se mezcola bien, un poco de peperón, este peperón ha estado frullado, y al final un poco de limón, así se amalgama el impasto. Y nos metemos en el frío. El Colidola está por el nombre del coordinamiento Ligure-Done Latinoamericana, que no es un nombre a caso, porque dentro de nuestra asociación las nuestras asociaciones van desde el México a la Patagonia. El Colidola está presente en el territorio Ligure desde el 2005. Hemos ya mezclado la quinoa, 12 minutos, y inizamos a hacer el repieno. Mettamos un poco de cipolla, un goccino de limón, sale, pepe, el tono y finalmente la quinoa. Y se adjunge un poco de mazonesa. El Colidola ofrece la posibilidad a las asociaciones de manifestar los intereses y los deseos más profundos. Uno de estos es el laboratorio gastronómico del mundo en la cocina, que ha partido de una iniciativa de Anilda Vargas, que ha fatto diventare, lo que era una pasión, un trabajo, un trabajo. Tengo el impasto que hemos usado con el peperonillado, el impasto, y inicio utilizando esta forma. El repieno de quinoa. Vete que el impasto se puede elaborar bien. Así. Iniciamos con la decoración. Metiamos huevos soto, oliva negra, y nueve coles de coriandolo. También la folia de los jugadores. Y nueve coles de la traducción. Un poquito de la traducción. Aquí. Un apetito por piacere. Un apetito por piacere.